¿Practicaron el día de ayer con las figuras? Dibujándole a sus niños en la espalda para ver si ellos pueden reconocer las figuras que ustedes les presentaron. Espero que hayan practicado y que haciendo eso se hayan divertido. De esa manera estamos contribuyendo con nuestros pequeños en desarrollarles la sensibilidad. Trabajamos sus sentidos. Hoy tenemos otra actividad planificada muy, muy divertida. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar la memoria visual. Vamos a ver qué capacidades tienen esos niños de guardar la información en ese cerebro. Y vamos a desarrollar un juego esta mañana donde vamos a trabajar lo que ya mencioné, la memoria visual. Muy bien. Para esta actividad tengo varias tarjetas duplicadas con la misma imagen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El niño va a tratar de memorizar dónde está ubicada cada par de imágenes y la va a visualizar por un momento. Luego de haberla visualizado, les vamos a dar vuelta y vamos a ver la capacidad del niño de identificar dónde está ubicado cada par. Para esta actividad también tengo a mi invitado especial llamado Kale, que nos va a ayudar a desarrollar esta actividad. Pase adelante, Kale. Bienvenido a la clase del día de hoy. Bien, Kale. Pase por acá. Vamos a observar todas las imágenes que tenemos ahí. Vamos a rodear por todo este espacio. Vamos a mirar. Miremos las, Kale. Miremos las donde están ubicadas. Vamos a mirar por todo este espacio. Todas esas imágenes que tenemos ahí. Muy bien. Bien, ahora les vamos a dar vuelta y vamos a ver si Kale es capaz de identificar dónde está cada par de estas imágenes. Vamos a darle vuelta, Kale. Muy bien, Kale. ¿Dónde están los árboles, Kale? Vamos a ver. ¿Dónde están los árboles? Busquemos los árboles. Muy bien, Kale. Demelos acá. Muy bien. Bravo. Vamos a colocarlos acá. Busquemos a ver dónde están. los arcoiris. Excelente. Pásenmelo, Kale. Muy bien, Kale. Bravo. Por Kale. Bien, Kale. Ahora busquemos dónde están los tucanes. ¿Dónde estarán los tucanes? Muy bien. ¿Dónde están? ¡Eh, Kale! Bravo. Pásenmelo. Muy bien, Kale. Qué jovencito tan inteligente tengo aquí como invitado hoy. ¿Dónde estarán los panales, Kale? ¿Dónde están los panales? Ajá. ¿Dónde más? Muy bien. Pásenmelos. Excelente. Bravo, Kale. Muy bien. ¿Y qué tendremos escondido ahí las últimas que nos faltan? Muy bien, Kale. Muchísimas gracias por participar en la clase el día de hoy. Muy bien. Con esta actividad, mire qué precioso. Sugiero a los padres que también en casa puedan facilitar a los niños materiales. Si tienen los recursos, pueden hacerlo para que a los niños se les pueda trabajar la memoria visual. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video